¡Suscríbete al canal! 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 En la recta principal, una vez más, el misil de Raimiel. Tratando de acortar distancia, en las curvas, Rodney García, el Tuki. 25.000 gracias a el juzgador Astora Renzi. En la recta principal, una vez más, Rodney García. Primera competencia nocturna del portalón Astora Renzi. En la recta principal, una vez más, Rodney García. ¡Viene Rodney entregando todo! ¡Viene Rodney entregando todo! ¡Y Raimiel lo quedan con los 25! ¡Viene Rodney! ¡Viene Rodneyometers! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.